Se acaba de estrenar uno de los proyectos más esperados y hypeados de los últimos meses Utopia de Travis Scott Es un proyecto bastante experimental pero personalmente y como ya se imaginarán Las canciones de Trap son las que más me gustaron Así que hoy haremos un beat a este estilo con ese toque ya característico de Travis Un tempo alto, sonidos muy futuristas, drums muy pesados y en general un beat bastante enérgico Así que bueno pasemos al FL Studio y comencemos Vale vamos a comenzar y lo primero que voy a hacer es modificar nuestro tempo Que en este tipo de beat suele ir algo alto, algo rápido Yo personalmente en esta ocasión voy a ponerle un 162, creo que con eso está bien Y bueno ya teniendo esto ahora sí podemos insertar nuestro primer plugin con nuestro primer sonido Para armar nuestro primer melodía Yo en este caso la mayoría de las mismas las voy a estar haciendo con el Analog Lab 5 Que es un plugin que se utiliza bastante justamente para este tipo de beats por el tipo de sonidos que tiene Entonces bueno yo lo voy a estar utilizando Y shoutout para el patrocinador de este video Lander por haberme enviado este plugin Bueno ya que lo tenemos por acá vamos a empezar a buscar nuestro primer sonido Que para el mismo quiero un tipo como de path pero que a la vez sea como una textura Como una atmósfera Y me de ese ambiente bastante oscuro que suelen tener pues los beats de Travis ¿saben? Esto algo más como filtrado Ok, este suena bastante bien Es como una combinación entre un piano, un path y como una atmósfera ahí de fondo que suena bastante bien Y pues veamos, yo creo que sí podemos armar algo muy muy bueno con este sonido de aquí Creo que lo tenemos, puede ser Uh bros, así suena durísimo No hay necesidad de hacer una progresión de cuatro acordes En este tipo de beats generalmente igual solamente lleva dos Entonces creo que con eso está perfecto Suena bastante duro Ya posteriormente le puedo poner algún efecto como de Kickstarter o así Para que vaya como haciendo un sidechain y suene mejor Pero bueno ya teniendo eso vamos a clonar este Analog Lab Y voy a buscar otro sonido para complementarlo y pues que suene mejor ¿ok? O así podría ser Mmm, no Uh ok, este suena bien Llamado Softener Que es como un tipo pad Pero a la vez tiene como una mezcla ahí de flauta Creo que le puede quedar bien A ver, veamos Vale, suena bastante bien Personalmente me está gustando mucho Ya va teniendo como esa vibra un poco oscura al estilo Travis Entonces nada, va bastante bastante bien esto Vamos a continuar y agreguemos otro Analog Lab Vamos a clonarlo aquí Y lo que quiero en esta ocasión es como un tipo de efecto Saben, ya no como un sonido pues melódico Sino un tipo de efecto para darle una textura Que funcione como un accent Tengo uno en mente Que de hecho se llama Moving On creo Este Vamos a pasarlo aquí al Piano Roll Incluso puede ir Algo así sencillo Eso suena bastante duro En general la melodía va sonando bastante bien Vamos súper súper bien con esta melodía Entonces bueno, vamos a clonar una vez más el Analog Lab Y lo que voy a buscar en esta ocasión va a ser como una Bell Para darles ahí un tipsillo con el arpegio Que es muy característico también de este tipo de Beats Entonces lo que voy a hacer es buscar aquí Bells Algo así incluso Tiene un sonido como más corto Suena bastante bien este Vamos a estar utilizándolo a ver si nos puede funcionar Que según yo sí Y luego lo que tenemos que hacer Voy a copiar aquí los acordes Y aquí les va el tip para poder arpegiar Y hacer este tipo de sonidos que suenan igual como texturas Lo que se tiene que hacer es dar Alt A Como pueden ver se arpegia pues básicamente su melodía Aquí lo ponen en rango 3 Y aquí con el time lo van este Pues van jugando con esto El punto es que sea lo más rápido posible Para hacer como ese efecto, ¿saben? Lo que me estoy dando cuenta es que el CPU va a empezar a explotar a otro nivel Entonces lo que voy a hacer es grabar las melodías Y ahorita ya lo pongo todo en conjunto, ¿ok? Antes de continuar con este video Te recuerdo que Lander es el patrocinador oficial del mismo Y que si quieres suscribirte a su plataforma con un descuento extra de mi parte El link lo vas a encontrar en la descripción del video Recuerda que con esta plataforma vas a tener acceso a muchísimas, muchísimas cosas Tales como samples, plugins con licencias de por vida Una aplicación para colaborar con tus amigos productores o artistas a distancia Un lugar donde podrás masterizar con inteligencia artificial tus beats o canciones Y posteriormente subirla a plataformas Y por si esto no fuera poco, tienes acceso a cientos de cursos De diferentes temas de producción musical, de marketing, de redes, etc Así que aprovecha y suscríbete a Lander Studio con el link que está en la descripción Y bueno, el ARP que hicimos acá arriba con este Analog Lab Que es este de aquí, como pueden ver, se ve muy loco todo Pero es como les digo, para hacer este tipo de texturas que tienen, pues vaya Este tipo de beats, pues bueno, suena así En conjunto va de la siguiente manera Se puede escuchar algo loco, yo lo sé, yo lo sé Recuerden, confíen en el proceso, ya posteriormente con efectos Esto va a sonar durísimo Ahora, lo que se me ocurre ya al final, en cuanto a la parte melódica Es agregar un lead, que yo creo que este lo voy a sacar ya de otro plugin Que va a ser de Omnisphere Ya que en este plugin tengo un bank con unos leads que me gustan muchísimo Y la librería que les digo es esta de aquí de Rumble Uh, está bastante bueno, eh Uh Ok, este es super Travis Lo único que voy a hacer es activar aquí el Gly Para que tenga como ese movimiento, ¿saben? Eso, justamente Durísimo, ahí está Y prácticamente esta es la melodía, ¿saben? Así que bueno, ya para empezar a escucharlo como tal con drums Que igual es lo que caracteriza a este tipo de beats por lo potentes que son Pues vamos a empezar a ponerlos Así que bueno, vamos aquí a nuestros drum kits Vamos a sacar dos snares aquí del Waves 2 Y ahora lo siguiente ya sin perder el tiempo Vamos a sacar o a poner más bien nuestro hi-hat Que lo voy a sacar del Trap Island Creo que el de Mafia le puede quedar excelente Vamos a ponerle un MIDI aquí del Waves 2 Que vaya bastante rápido, que tenga bastante rolls No me convence, tiene de más Suena durísimo Esto va bastante bien, bros Y lo siguiente que voy a poner es Unos O-Pads Yo creo, vamos aquí a una combinación de dos Tal vez Ok, eso suena bien Vamos a ponerlo aquí Lo siguiente y último que voy a agregar va a ser el Kik y el 808 Pero esto lo voy a sacar de una librería de Bass One Que aquí en su librería de Euphoria tiene sonidos muy, muy potentes Y en especial un 808 que es este del Spinsake Le queda excelente y suena muy, muy Travis ¿Saben? Entonces vamos a estar utilizando este de aquí Bros, que duro está quedando esto Igual y posteriormente hago cambios muy, muy, muy ligeros en algunos de los patrones Pero de inicio de idea, o sea, va bastante, bastante bien Así que lo último que voy a poner es el Kik Para complementar este beat Nah, que duro está quedando esto Suena súper bien Ya así como tal, la pura idea Falta efectos, falta mezclar, anivelar Todo bien, ecualizar y todo ese proceso Entonces bueno, voy a hacer eso, ahorita los dejo con el beat final Pero nada, esto quedó súper, súper bueno Y vamos al resultado final Pero hey, antes de pasar al resultado final Solamente decirles que por favor se suscriban al canal Si no están suscritos, activen la campanita de notificaciones Dejen su like, dejen su comentario de qué les pareció el beat El video en general Vayan a seguirme a mis demás redes sociales Especialmente a Instagram y TikTok Que es donde estoy más activo Aparte de aquí de YouTube Pero bueno, nos vemos en un próximo video Cuídense mucho, mucho love para todos Los quiero, les mando un abrazo, excelente semana Y pues nada, nos vemos en el siguiente video Y ahora sí, los dejo con el beat Ay, X make this Y ahora sí, los dejo con el beat 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 Y ahora sí, los dejo con el beat